Primero que nada quiero precisar de que los puntos, los nueve puntos que anuncian como plataforma de lucha para la huelga que están planteando para el día 26 de agosto los señores de la Federación Mixta, en realidad todas están atendidas o en vías de atención. Y le paso a precisar, primeramente que los equipos de protección personal nunca se han dejado de dotar, es una principal preocupación y atención de nuestra presidenta ejecutiva, Fiora Molinelli, y lo hemos hecho hasta la fecha, hay alrededor de 850 toneladas de equipos de protección personal, medicinas, todo lo que corresponde. Pero ahí me quiero detener un momentito, en la CPP, lo que pasa es que usted me dice nunca se han dejado de dotar y nosotros hemos hecho un sinnúmero de entrevistas al interior del país y aquí en Lima, donde el reclamo recurrente es precisamente las faltas de EPP. Bueno, no desconocemos que existen reclamos, nosotros hemos aperturado una cuenta vía correo electrónico para atender todos los reclamos, se han atendido cuando hay reclamos a través de las redes asistenciales, porque nosotros tenemos 29 redes asistenciales a nivel nacional, se han atendido de manera inmediata. Es posible que en algunos lugares puedan haberse dado temas burocráticos, problemas administrativos, etc., pero en sí la institución como institución, quizás los primeros días de la pandemia hubo una suerte de desabastecimiento, porque obviamente era natural, nadie podía prever, digamos, el impacto tan fuerte que fue la pandemia, y esto a partir del 15 de marzo se empezó a sentir, pero a partir de los meses de abril, mayo y para adelante, se han atendido, yo creo que de manera óptima, todos los equipos de protección personal. Por supuesto que siempre van a existir reclamos y los reclamos siempre se atienden de manera inmediata. O sea, por ese lado yo creo que no existe realmente una razón, por lo menos mostrable, que puedan sustentar, digamos, una desatención de estos equipos de protección personal. Igualmente nosotros hemos tenido, por ejemplo, pruebas rápidas que también están destinadas para nuestro personal principalmente asistencial y también inclusive los administrativos, porque usted sabe que los asistenciales no funcionan si no funciona todo el aparato administrativo operacional de la institución, hemos dotado de 1.727.250 pruebas rápidas, ¿no? La cual, por ejemplo, aquí en la sede central, que somos más de 3.500 trabajadores, de los cuales obviamente están viniendo solamente hasta el 40% de acuerdo a ley, a viniendo a trabajar de manera presencial, se han estado haciendo pruebas cada dos o tres semanas a todo el personal, ¿no? Esas pruebas rápidas que no sirven en realidad, ¿no? Deberían ser moleculares para personas que están al frente, en primera línea. Claro, de acuerdo a las presenciones médicas, las pruebas rápidas, bueno, son las que se toman de manera rápida e inmediata, pero en caso de que exista, digamos, alguna sintomatología o si está algún problema ya con la persona, inmediatamente se le aplica la prueba molecular, que ustedes saben que esto lo maneja el Ministerio de Salud, y las pruebas, los resultados de esas pruebas son pues a los 3 o 4 días se puede tomar la prueba, ¿no? Bien, pues yo quería seguir avanzando. El bono COVID, el bono COVID. Es que nos han dicho 3. Entonces, el bono COVID, sí. El bono COVID también, de acuerdo al decreto de urgencia, 026, ¿no?, que se dio entre fines de marzo y primeros días de abril, nosotros hemos empezado a, nosotros hemos pagado un bono COVID lo que corresponde al mes de marzo, abril, mayo, ¿no? Y así sucesivamente vamos a seguir pagando. Pero han incluido a todos, han incluido a todos o son solamente un grupo, porque ellos están diciendo eso precisamente. Somos muy poquitos porque ahora todos los hospitales son hospitales COVID. A ver, a nosotros el decreto de urgencia, que usted tiene a rango de ley, nos autorizó un presupuesto, ¿no?, que es alrededor de 28 millones 300 mil soles. Ese presupuesto solamente proyectado, alcanzado para más o menos alrededor de 7 mil trabajadores. Actualmente están involucrados más o menos, lo último que hemos pagado está alrededor de 14 mil y hay una proyección de pagar alrededor de 17 mil trabajadores. Entonces, como usted comprenderá, al inicio el decreto de urgencia determinó solamente algunas áreas que atienden directamente a pacientes COVID son los que deberían recibir este bono. Como es natural, pues, uno que tiene de repente una atención primaria o una consulta que no está involucrada con COVID, obviamente no lo recibía. Esto ha ido creciendo, obviamente, por ejemplo, las obstetricias no recibían este bono porque no habían partos COVID y después comenzaron a haber partos COVID y ya las obstetricias han sido incluidas y van a recibir en las próximas semanas en cuanto solucionemos un problema de presupuestal que tenemos ya en camino de solución y vamos a seguir pagando. O sea, esto está determinado para la primera fase de la emergencia sanitaria que era de marzo a junio y la segunda fase que es de junio a septiembre. Entonces, estamos pagando y vamos a seguir pagando. O sea, en realidad no hay razón para que nos digan de que no estamos cumpliendo con el pago del bono COVID. Yo sé que todos quisieran recibir, también hasta los administrativos quisieran recibir el bono COVID, pero lamentablemente eso está orientado de acuerdo a la norma que ha sacado el gobierno nacional para solamente el personal asistencial, médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos, etcétera, que atienden a pacientes que tienen involucración COVID. Ahora sí, señor Perlacio, pero a mí lo que me llama la atención, usted dice, si uno lo escucha, usted todo está o solucionado o camino a solucionarse. Entonces, ¿por qué la convocatoria a la huelga? Eso es lo que resulta, digamos, incoherente, ¿no es cierto? Esa es una explicación que también nosotros, esa es una pregunta que también nosotros nos hacemos. Pero sin embargo, nosotros seguimos conversando. Antes he escuchado al secretario general de la FEDCUN, que a quien obviamente le tengo un gran aprecio y tenemos un buen nivel de coordinación y diálogo, pero obviamente este diálogo no está cerrado. O sea, nosotros hemos tenido en semanas anteriores, hace un par de semanas aproximadamente, dos reuniones extra procesos con el Ministerio de Trabajo. Y lamentablemente hubo una reunión convocada el mismo viernes para que se dé el mismo viernes, que ha sido postergada para el día de hoy, por razones de tiempo. Pero no quiere decir que nosotros... ¿Ustedes sí van a estar en la reunión del día de hoy? Sí, por supuesto, el día de hoy ya está pactada... Claro, porque fíjese, señor Perlazo, a mí lo que me llama la atención es esto. Es decir, estamos... Vale para todos los tiempos, pero más aún en una circunstancia como esta. Es decir, si tú quieres saber si los equipos de protección personal están llegando realmente y se está atendiendo... O sea, ¿qué mejor fuente de información que los propios trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, ¿no es cierto?, para recibir de parte de ellos un reporte. Entonces, una relación fluida entre ustedes, no sólo para, digamos, discutir los puntos que pueden ser de conflicto, sino para resolver de común acuerdo los problemas de la institución. Por supuesto, señor Lucas. Por eso es que nosotros en el mes de abril aperturamos una cuenta que es www.salud.gov.p diagonal ficha EPP, a la cual nos han llegado centenas de reclamos y todas han sido atendidas. Nosotros tenemos 57.000 trabajadores antes de la pandemia. Actualmente estamos bordeando los 70.000 trabajadores. Entonces, como es natural, obviamente tenemos 29 redes asistenciales. Antes solamente habían algunas redes que tenían prevalencia alta de COVID. Ahora casi todas. Por ejemplo, el Cusco y Puno, que inicialmente todos decíamos que en la altura del COVID no tenía una incidencia. Ahora ya la tienen. Ahorita están en situación crítica, tanto Cusco como Puno. Y así casi todas las redes en general. Pero sin embargo, nosotros trabajamos 24 por 7. No descansamos. Vamos a seguir luchando porque esta es una guerra que nos compete a todos luchar. Sabemos que hay reclamos que tenemos que seguir dialogando. Tenemos que seguir conversando para poder darle solución. Hemos dado solución a todos los reclamos. Ahora... Dígame, pero usted está hablando de que ha dado solución a todos los reclamos y acabamos de entrevistar al sindicalista y dice que no. Y entonces, si ustedes están cerrados en que todo está bien y ellos están cerrados en que tienen reclamos, ¿quién va a ceder un poco? ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo? Porque también está diciendo de que en las postas de Cusco ustedes saben muy bien que se ha incrementado. Y se ha incrementado. ¿No cree que algunos trabajadores administrativos, los que están frente al público por decir si necesitan pues estos EPP y necesitan ser, aunque sea pues la prueba rápida, ¿en qué van a ceder ustedes? No, no, no. Cuando yo hablo de que hemos atendido, me refiero a los reclamos anteriores. Nosotros hemos tenido varias resoluciones extra procesos por otros reclamos que ya han sido superados, que ya han sido atendidos. Ahora sí, efectivamente, estos puntos que ellos están reclamando, hay que darle solución. Definitivamente, algunos están en camino de envía de solución que yo creo que hay que determinarlo como por ejemplo el tema de la escala salarial que es el punto 6 de la plataforma donde menciona que se tiene que implementar la escala salarial. La escala salarial que es una nueva estructura salarial que ha sido aprobada para los niveles de profesional bachiller para abajo hasta el auxiliar y ha sido aprobada por FONAFE. Ustedes saben que nosotros estamos adscritos al FONAFE. Entonces, el FONAFE ya lo aprobó a fines de junio, el primer día de julio y estamos en estos momentos en el proceso de implementación, de ponernos de acuerdo para la implementación porque el FONAFE exige pues que haya, digamos, la suscripción de un acta de acuerdo con la FEDCUR, que son los principales interesados para poder implementar esa escala. Justamente el día de hoy tengo una reunión con el señor Willy Ponce que es el que estuvo antes en su radio y para poder significar todos estos acuerdos que tenemos que realizar para poder ir Vamos a estar atentos pero queremos para ver cuál es la conclusión porque yo insisto en que hay que hacer todos los esfuerzos para que esto es decir, no sólo para que no haya huelga ¿no es cierto? sino para que los motivos por los cuales se está anunciando esta posibilidad sean resueltos ¿no es cierto? Los reclamos de la gente que está enfrentando en primera línea al coronavirus pero ha ocurrido un tema que queremos aprovechar la oportunidad que lo tenemos en la línea para que usted escuche por favor le agradecería un caso que hemos tratado acá en Exitosa que tiene Cari Saldaña de un paciente que tiene una queja con respecto a lo que le ha pasado en la dieta que ha recibido le agradecería señor Perlacios que escuchemos juntos este reporte por favor adelante doctor doctor me te he terminado buenos días hemos recibido una denuncia de Whatsapp de Exitosa de uno de los pacientes de la Villa Panamericana que está desde hace 10 días afrontando el COVID-19 con una dieta según él nada favorable él además de tener el COVID-19 es un paciente con inicios de diabetes y lo que ha estado recibiendo todos estos días son jugos envasados con altos niveles de azúcar que él está coleccionando en su habitación porque sabe que no puede consumirlo que le generaría graves problemas en adelante él manifiesta además que los desayunos que reciben que es un pan con jamonada no es nada digamos que beneficia a su salud para luchar contra el COVID-19 vamos a escuchar sus declaraciones Nicolás Carina tengo inicios de diabetes pero en el transcurso de los 10 11 días que estoy aquí en la Villa me he percatado de que esta comida no tiene nada de sano todos los días he estado acumulando los jugos que me dan incluso nos trajeron hasta este rehidratante que no nos dan una variedad de fruta ahora el desayuno del día de hoy ha sido esto de acá una mandarina con un pedazo de pan de jamón tengo entendido de que para poder salir de esta enfermedad creo que no se necesitan estos alimentos de acá estos de acá ¿verdad? entonces para mí esto tiene nada de sano no tiene absolutamente nada de sano muy bien carina nicolás importante recalcar que el señor lo que exige no es que se les entregue desayunos con quino hamaca nutrientes para que puedan justamente vencer con la mejor medicina de covid diecinueve muy bien muy bien cari muchas gracias nosotros lo estamos viendo en imágenes señor perlasíos ¿qué es lo que pasa? ¿por qué les dan frugos? bueno este bueno yo estoy tomando nota voy a reportar esta esta situación en realidad yo lo que quiero resaltar es de que vía panamericana es un lugar de aislamiento para pacientes sospechosos ¿no? o para aquellos que habiendo tenido la enfermedad ¿no? este tienen que aislarse por un tiempo determinado claro pero estamos totalmente de acuerdo de que la obesidad es uno de los puntos que se está tratando de de luchar y creo que son los el más alto nivel de letalidad y los frugos o estos este juguitos este en cajita tienen alta cantidad de azúcar y también las jamonadas yo creo que no está indicado para un paciente ¿no? claro yo tengo entendido de que hay este bueno no tenía prevista esta consulta pero tengo entendido que hay una salud ha previsto digamos la contratación de una entidad que provee los alimentos como usted comprenderá pues vía panamericana tiene cuatro torres tiene una cantidad muy importante de pacientes que están que guardan su aislamiento y hasta ahora no habíamos recibido ningún reclamo de esta naturaleza pero sin embargo yo creo que sí hay que tomar nota y hay que tomar si es que hubieran alguna medida que corregir por supuesto que lo vamos a tomar de manera inmediata este sí señor Perlasio nosotros nos hemos es decir ¿por qué va la gente señor Perlasio a las huelgas y bloquean carreteras? porque no los escuchan porque no tienen canales para que sus reclamos lleguen a donde tengan que llegar y sobre todo se han atendido y nosotros nos hemos comprometido hacer el espacio para que la gente no tenga que hacer huelgas y bloquear carreteras que vengan exitosas y planteen sus reclamos y nosotros nos vamos a encargarnos de que les lleguen y mire me acaba ni bien hemos hecho la convocatoria y me escriben representantes de los tecnólogos médicos de laboratorio de radiología y terapia dicen que desde que empezó la pandemia ellos no están recibiendo el bono lo mismo pasa con los técnicos y digitadores del laboratorio dice que ellos son los que procesan las muestras de positivos a COVID-19 ellos son los que hacen las placas y las tomografías de pacientes incluso aquellos que ya fueron determinados como COVID positivo y que por lo tanto deberían ellos igual que los tecnólogos médicos de terapia que trabajan directamente con pacientes de COVID deberían ser incluidos en el bono le transmito señor Perlacios este reclamo señor Lucar mira yo como le dije al comienzo de la entrevista yo sé que todos quisieran recibir el bono por supuesto es una aspiración natural pero sin embargo la ley estipula que el bono es para todos aquellos que tienen alguna vinculación o algún peligro de contagio obviamente en atención a pacientes COVID los tecnólogos sí digamos tanto los técnicos también han sido incluidos pero esto es un tema de que como usted comprenderá en un determinado hospital el que determina quiénes son los que han trabajado y cuántas horas también por supuesto porque los asistenciales usted sabe muy bien que su trabajo es de 150 horas mensuales ¿no es cierto? a veces lo hacen en 12 turnos de 12 horas o un medio turno de 6 horas o lo hacen en turno de 6 horas durante todo el mes entonces no es lo mismo un trabajador que trabaja solamente 6 horas o uno que trabaja las 150 horas nosotros hemos hecho un trabajo muy menudo para poder beneficiar al trabajador que tiene el máximo número de horas trabajadas entonces ahí y eso lo determina el jefe de servicio o sea un jefe de servicio es el que ve y dice bueno este trabajador ha trabajado 150 horas y es lo que informa acá la gerencia central de operaciones y eso finalmente llega al área donde yo soy el gerente de recursos humanos para hacer el correspondiente pago por supuesto que hay algunos trabajadores que también están aislados que no nosotros tenemos 10.300 trabajadores asistenciales que están aislados por comorbilidad o sea que son son personal de riesgo que tienen diabetes hipertensión tienen no enfermedades coronarias etcétera o son mayores de 65 años ahora antes eran mayores de 60 años son 10.300 bajas que hemos tenido prácticamente que ahorita están en sus casas obviamente acudiendo pues al llamado de a las recomendaciones que se han dado de aislamiento por supuesto que les corresponde pero esa es una realidad también que salud ha tenido que afrontar un saludo